Sí, tenemos una canción más que vamos a ir a hacerla con mucho cariño con todo el corazón norteño de Ojinaga por ahí para que pues hayan disfrutado de nuestra música, de la música que le traemos de Ojinaga, Chihuahua Luis Sánchez y su corazón mucho muy marineño, sí señor, ok? ¿A mí bien? ¿Por qué? Sí señor, ánimo ¡Ale va! Este corredor, a ver si es así A ver cuál, amigo, ese, saluden, saluden, amigo No le van a hacer un tequila, amigo ¿A la gente de quién? No, no, le van a hacer un tequila, a ver qué querían ¿Y yo tanta tequila? ¿Nunca llegó, amigo? ¡Chau! 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 bendiciones para todos y ahí en la plataforma digital está toda la música está todo porque usted me lo escuche y para que usted nos contrate para el próximo evento tocamos bodas dimórcios, bueno, de todo nacimientos funerales tocamos donde nos lleve y gracias mil por el apoyo siempre que nos digan no somos Luis Hernández somos Luis Sánchez y su corazón para que nos digan en Spotify, en YouTube hay videos, hay todo y también en nuestra página de Facebook en este baile está hecho una transmisión mundial para que la chequen por ahí ánimo la mañanita para las cumbres y para las cumbres la mañanita para un pedacito de mañanita por ahí y nomás porque este llegó ya a un tequilón este viejón ya a un tequilón una botella a ver, vamos a hacer un chat y luego lo vamos a encanguear ahí a ver, hazme el favor de estas patas a ver muévate ¿quién es el que le sabe mover? ah, el barro a verle a usted para que salga porque si no lo va a salir el barro va a salir a los huevos que no le moví a el barro ahí, ahí, ahí el barro va a salir de esta WILLIAM y si no lo digo el que salga el que sale el que sale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!